Cuento que Astor Martino tiene 8 años, aprendió a los 2 años a tocar el piano y la rompe. Junto a él está su hermana Indira, que lo acompaña en batería y también cantando. Les pedimos que nos hicieran un tema para El Reino del Diez. Y miren lo que hicieron. Fiel, es el mundo mío, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo amor. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. 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 Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. No soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez. Ninguno de yo te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo no es una gran amistad. El tiempo no es una gran amistad. El tiempo no es una gran amistad. Ya no verá, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Toy Story es mi película favorita animada. Y este tema me encanta. Astor y Indira son muy famosos. Se le hicieron notas de muchos medios. Y en una de ellas, Astor contó que su sueño es tocar el piano en un edificio muy, muy alto para que toda la ciudad lo escuche. Así que ojalá Astor se te cumpla este sueño.